Líderes sociales, empresarios, emprendedores y miembros de instituciones públicas y privadas se reunieron en el primer Encuentro Internacional de Turismo Comunitario y Sostenible hacia una participación equitativa de las comunidades que tuvo como sede la Universidad del Magdalena. Durante dos días, los participantes intercambiaron buenas prácticas y estrategias para impulsar el turismo comunitario bajo un enfoque sostenible y regenerativo que genere desarrollo en Colombia y en el mundo. Asimismo, se conocieron experiencias exitosas aplicadas en diferentes regiones del país. Compartir con los asistentes la visión de lo que denominamos la nueva frontera del turismo, que es traer a la actividad turística los fundamentos del desarrollo regenerativo para que podamos trascender la sostenibilidad turística. Realmente ha sido una experiencia completamente enriquecedora el poder conocer las diferentes experiencias desde los territorios, desde las personas que viven la cultura. Dinamizar todo el tema de turismo comunitario y reflexionar sobre los nuevos retos y desafíos que dentro de nuestras comunidades estamos manejando con respecto a la actividad. El evento liderado por la Alma Mater, la World Wildlife Foundation Colombia y el programa Juntanza Étnica de USAID-ACDIBOCA buscaba promover acciones encaminadas a fortalecer los procesos comunitarios que subyacen al turismo en las zonas rurales, cascos urbanos y en los diferentes ecosistemas estratégicos en Colombia. Esta iniciativa está liderada en la Universidad Magdalena por la Vicerrectoría de Investigación. Conectar la universidad con los territorios y lograr que esos compromisos con los territorios se materialicen no solamente en la visión de la universidad, sino en las prácticas y en las acciones que emprende la universidad en los territorios. Digamos que ese agradecimiento para la universidad porque toma las riendas de una iniciativa que en un futuro muy cercano va a ser la que va a marcar mucho de lo que podemos hacer en desarrollo económico, como lo decía yo en alguna intervención, pero de manera sostenible. Aún más incluyente e innovadora.